Mañana martes concluye el plazo de presentación de solicitudes para las 10 convocatorias de ayudas aprobadas por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para este año 2021 con un presupuesto de más de 1.100.000 euros. Pueden solicitarlas los ayuntamientos y entidades locales, colectivos del tercer sector, corporaciones de derecho público, empresas y asociaciones o federaciones que trabajen en el ámbito de la promoción de la igualdad de género. Estas líneas de subvenciones persiguen entre otras muchas cosas la realización de proyectos de prevención de la discriminación, ayudas para la reducción de la brecha de género y también poner en marcha diversas acciones para la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI.